Se dio la partida en la tercera carrera del programa, bastante retraso para zona 0, el 1 se quedó en el último lugar, tiene problemas también el 6, Birdie, se queda en el penúltimo el caballo Birdie, hay observación en la prueba, el otro Sanremo, Mr. G, viene raudo a la punta con 2-3 cuerpos de ventaja, el ejemplar 3 de Mayo, corre por dentro en el segundo lugar, en el tercero se acomoda Contendor, Frank Winner avanza bien desde el cuarto pasa al tercero, luego corre el caballo Moicano, luego el caballo Cereban, el ejemplar Birdie, aventaja ahora zona 0, en 22-3 los primeros 400, 23-2 los primeros 400 metros, Frank Winner contra 3 de Mayo, 3 de Mayo tomó la punta, Frank Winner por la parte exterior se le acerca bastante, también el caballo Contendor, Mr. G sigue ahí en la lucha, junto con el caballo Moicano desde el fondo, Cereban tratará de moverse, pasó Frank Winner, Frank Winner dominando el 7, Frank Winner con 2 cuerpos de ventaja, por la parte interior, 3 de Mayo corre en el segundo lugar, avanza Moicano, este caballo trae buena fuerza, el caballo Moicano por la parte de afuera, mientras tanto Frank Winner también luce bastante fuerte en el primer lugar, está dominando Frank Winner, Frank Winner en la delantera, tercera carrera del programa, insiste Moicano, Moicano sigue tratando de descontar terreno y lo está haciendo, Moicano por la parte de afuera, cuerpo a medio cuerpo, está alcanzando el caballo Moicano, se resiste Frank Winner, Contendor está tercero, Cereban atropella fuerte, está dominando Moicano, vuelve Frank Winner por la parte interior y también Contendor por la parte central, Frank Winner reaccionando por dentro, Frank Winner insiste Moicano y también por fuera Contendor, le ganó por dentro Frank Winner, es el ganador de la carrera, a pareados para el segundo Moicano, a pareados para el segundo Moicano con Contendor, en el cuarto Cereban, luego el ejemplar Birdie, posteriormente el 3 de Mayo, zona 0, el caballo Mr. Gess en el último.